Hay cosas que no vas a olvidar Hay cosas que vas a recordar Secretos que prefieres callar Vivencias que vas a extrañar Los de ayer, los de hoy, los de ajás Aromas que vas a recordar Misterios que vas a revelar Las noches que creíste de paz Y ahora te piden regresar En ayer viene, hoy está acá Bonitas estar Siempre y cuando no apriete el invierno Bonitas estar Cuando lejos de mí ya no hay nada Bendita ilusión que se apagan algunos desiertos Bendita ilusión que dentro de mí no se apagará Y hay cosas que te van a tatuar Y cosas que van a susurrar El día que te alejes de atrás El día que te alejes de allá Los de ayer, los de hoy, los de ajás Mentiras que te van a abrazar Mentiras que te vas a olvidar Mentiras que te vas a olvidar Las noches que dejes de soñar Los peces siempre saben nadar Porque ayer fue ayer y estarán Bonitas están Siempre y cuando no apriete el invierno Bonitas están Cuando lejos de mí ya no hay nada Bendita ilusión que se apagan algunos desiertos Bendita ilusión que dentro de mí no se apagará Bendita ilusión que dentro de mí no se apagará